El tan esperado nuevo libro de Chiquis Rivera, titulado Invencible, ha salido ya a la venta y está acaparando todos los titulares de espectáculos. Y es que vaya que este libro tiene tela de donde cortar y mucho para comentar. Yo por mi parte ya empecé a leerlo y miren que he quedado boquiabierta con algunas de las revelaciones que la polémica Chiquis hace en este su tercer libro publicado. Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos a este nuevo video. Me gustaría empezar por comentar con ustedes acerca del polémico capítulo 12 llamado Felices para siempre, entre signos de interrogación. En donde Chiquis nos cuenta a detalle su verdad de cómo fue la relación con su aún esposo, el cantante Lorenzo Méndez. Chiquis asegura en este libro que ambos se casaron por amor, muy enamorados, pero que después de dar el sí acepto las cosas cambiaron por completo. Ya no tenía que forzarse más, porque era mi marido y ahora yo tenía que aguantarlo sin cuestionamientos. Sus problemas eran los míos y no había salida. Chiquis agregó en este libro que todos los detalles lindos que él tenía con ella los dejó de hacer, cosa que la cantante no pensó que sucediera a tan poco tiempo de estar casados. Ella asegura que trataba de complacerlo en todo e incluso le ayudó a pagar sus cuentas y lo motivaba pues estaba ansiosa de verlo triunfar. Mientras que él solo se dedicaba a jugar Fortnite y Clash Royale. La intérprete de Entre Botellas nos narra en estas páginas lo difícil que fue planear su boda entre el trabajo y los altibajos de su relación, cosa que la tenía llena de dudas. La cantante cuenta que en su escapada de amigas a Las Vegas para celebrar su cumpleaños y que después se convirtió en su despedida de soltera, que todos vimos desde sus historias de Instagram, pues fue ahí donde no dudó en compartir con sus amigas todos los cuestionamientos que la quejaban acerca de Lorenzo y de la boda. E incluso comenta que su amiga la estilista Vanessa Sánchez le dijo que su prometido solo la usaba y que no era quien decía ser. ¿Qué tal? ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mas gracias! Amiga querida ¡Mendez! ¡Feliz cumpleaños! ¡Megos wish! ¡Megos wish! ¡Megos ver cómo se flogó! ¡Feliz cumpleaños! Aún así Chiques hizo caso omiso a los comentarios de su amiga y continuó con sus planes ignorando todas las flechas rojas del panorama Creyendo que ella haría cambiar a Lorenzo, creyendo que era lo que él necesitaba para dejar atrás todas sus adicciones Así que por eso y por el miedo al que dirán, no se animó a cancelar la boda Y mientras nosotros como público, seguidores y fans creíamos que estaba viviendo su sueño hecho realidad al casarse Con quien creíamos que era el hombre de su vida, vestida como toda una princesa luciendo hermosa En realidad Janay, como Lorenzo la llamaba, se estaba enfrentando a su primer ataque de pánico camino al altar Así que claramente esto nos deja como moraleja chicos, que en las redes sociales nada es lo que parece Que por más bonito que se vea un post o inspiradora que se escuche una frase escrita en Instagram Nunca sabemos lo que hay detrás, ni las batallas que se están librando internamente Y bueno chicos, hemos llegado al final de este video Espero que haya sido de su agrado, si es así, déjenme su like Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho Compartan y recuerden también que es muy importante que me dejen saber sus comentarios Hasta pronto